Música Hagamos oración Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos correctamente, con nuestras pompis hasta atrás. La espalda derecha, la cabeza hacia el frente, no la dejes caer sobre tu barbilla, ni en tus hombros, al frente, descansa tu cabeza. Los brazos a los lados, sin cruzarlos, sin cruzar los dedos, sin cruzar las piernas ni los pies. Una postura cómoda. Y vamos a respirar profundo, varias veces, muy despacio. Aspiramos por la nariz y expiramos por la boca. Aspiramos por la nariz y expiramos por la boca. De esta manera, dejamos afuera todas nuestras inquietudes, nuestras prisas, nuestras actividades y preocupaciones. Unos minutos para sentir nuestro latido cardíaco. ¿Cómo va disminuyendo? ¿Cómo va bajando poco a poco? Mientras aspiro el aire fresco que me mantiene viva. Cada respiración es una aspiración de vida. Es un aire que Dios sopla para que yo lo respire y entre hasta cada una de mis células. Y ese aspirar del aire que entra profundo a alimentar todo mi cuerpo, todos mis órganos. Y llega hasta mi cerebro, oxigenando todo muy bien para que pueda hacer oración. Pero una oración plena, una oración en la que mi cuerpo y mi espíritu están relajados y están en armonía. En esta oración voy a ponerme delante de Dios sabiendo que Dios ya estaba aquí esperándome. Dios está aquí. Me vio llegar a este sillón Me siguió con la mirada cuando yo preparaba todo para tener el encuentro con Él. Él vio cómo cerré la puerta, cómo me senté en el sillón, cómo descrucé mis brazos y mis pies, cómo tomé una postura correcta y relajada para estar con Él. Él vio cómo llegaba la cita. Él ya estaba aquí esperando. Él me llamó. Fue Él quien me convocó a hacer oración. Y así, con esa confianza percibo mi persona, mi respiración. Percibo mi corazón. Percibo cómo late despacio, despacio, sosegado, pero sobre todo anhelante de Dios. Es un corazón que quiere ser mirado por Dios, que quiere ser sanado por Dios. y por eso he venido a la oración. Y por eso he venido a la oración. A que Dios mire mi corazón. a que lo tome entre sus manos y lo sane. Con mis ojos cerrados puedo ver mis manos tomar este corazón mío quizá lastimado, quizá lastimado, quizá entristecido, tal vez un poco maltratado, o quizá un corazón agradecido, alegre, satisfecho. Hay tantos tipos de corazones y mi mismo corazón un día es de un modo y otro día es de otro. Pero hoy quiero entregarle a Jesús el corazón mío del día de hoy. Unos segundos de silencio para que yo pueda pensar cómo está mi corazón hoy. Cómo se lo voy a entregar a Jesús. Mira Jesús. Hoy te entrego un corazón que está y con un gesto de mi imaginación miro mis manos con mi corazón y lo alargo hacia Jesús que está parado enfrente de mí. Y le digo mira Jesús este es el corazón que tú y tu Padre y el Espíritu Santo hicieron para mí. Sánalo Señor. límpialo un poquito acarícialo Jesús para que yo pueda conocer todas las bellezas que ustedes han hecho en mi corazón para que yo pueda reconocer todos esos dones maravillosos que pusieron en mi corazón para que yo pueda admirar las gracias sobrenaturales con que ustedes Padre, Hijo y Espíritu Santo han adornado mi corazón. sabes Jesús a veces soy muy dura conmigo misma y solo miro los dolores ahora quiero Señor mirar las gracias y los regalos que han puesto en mi corazón excelentes escogidos por ustedes porque todo lo que hay de bueno de noble de legítimo de generoso de bondadoso o de humilde en mi corazón ustedes lo pusieron ahí y si no se nota mucho si los demás no lo pueden descubrir es porque yo tapo esas gracias y a veces hasta las maltrato por eso Jesús hoy vengo frente a ti a entregarte mi corazón para que lo sanes para que lo limpies y para que lo hagas semejante al tuyo y para que lo sanes Gracias. 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 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.